¿Cómo ganar más dinero en las juntas de trabajo? ¿Cómo están? Saludos a todos, esto es Club de la Mente, mi nombre es Gabriel Blanco y esto es mi reto por leer mil libros en mil días. ¿A qué me refiero con ganar más dinero con las juntas de trabajo? Todos sabemos que hay que hacer juntas de trabajo si tienes equipo, tienes que hacer reuniones para poder coordinar todo. Pues bien, si ahorras tiempo, ganas más dinero. Primero, si haces que tu equipo de trabajo haga todo lo que tiene que hacer con mayor eficiencia, ganas más dinero. Si haces que tu equipo de trabajo tenga una visión importante y trabaje con fuerza, aumentas la moral y la motivación de tu equipo de trabajo, ganas más dinero. Entonces vamos a hablar de esos tres puntos el día de hoy, cómo ahorrar tiempo en tus juntas de trabajo, cómo hacer que todos ejecuten con el mismo nivel de eficiencia, y por último, cómo aumentar la moral de tu equipo de trabajo. ¿Qué te parece esa información? Bueno, muy, pero muy importante y te voy a dar buenos tips al respecto de esto, basados en el libro de hoy, que, bueno, que lo puedes ver en la descripción del video de YouTube. Bueno, entonces hablemos un poquito de esto. Primero que nada, ¿cómo ahorrar tiempo en tus juntas de trabajo? Bien sencillo, simplemente no hagas juntas, que no tienes que hacer, ¿sí? Solo haz juntas cuando tengas una razón específica para realizarlas. Me acuerdo que tenía un amigo, un socio, que en algún momento siempre hacía juntas y juntas y juntas, y llegó el punto en el que otro amigo decía, juntas nunca más, ya no quiero hacer juntas, porque solo perdemos el tiempo. Sí, así que primero que nada, no hagas juntas cuando no sean necesarias. Segundo, establece un tiempo definido para hacer juntas siempre, si tú te sientas y dices, bueno, lo que dure la junta va a durar 3, 4, 5, 6 horas, cuando podría durar 30 minutos o 40 minutos. Establece tiempo definido, establece una agenda en cada una de las juntas, cuáles son los temas que se van a tratar y vayan en orden de esas cosas. Anota, fíjate, estoy dando muchos temas, anota todos los puntos y pautas y tareas que quedaron pendientes, para que puedas aumentar entonces la velocidad con que llevas la junta. Nunca hagas juntas que no necesitas. Establece un tiempo determinado, establece una agenda de los temas que van a tocar y anota las tareas de esa agenda. Muy importante, si quieres tener más tiempo disponible en vez de perderlo en juntas. ¿Cómo haces que tu equipo vaya en la misma sintonía? Pues bueno, le transmites primero que nada la razón de esas juntas, realizas esta agenda y posteriormente haces que todo el mundo ejecute eso, le das seguimiento a cada una de las tareas que quedaron establecidas. Para eso yo tengo un formato bien sencillo en donde coloco cuál es la actividad, cuál es el responsable y en qué tiempo se realiza. Así de sencillo. ¿Cuál es la actividad, cuál es el responsable y en qué tiempo se realiza? Cuando yo hago esto, el resultado es que tengo un equipo de trabajo mucho más eficiente. Y ahora el último tema con respecto a la moral de tu equipo de trabajo. Muy importante, si quieres ganar más dinero, que todo tu equipo tenga la moral alta. Te voy a dar algunos consejos que en mi experiencia he utilizado. Primero que nada, no admitas personas con baja moral, con baja y moral no me refiero a baja, tema de hacer bien o mal las cosas, sino con baja moral es no aceptes personas con negatividad, no aceptes personas que estén cínicas, que estén diciendo, bueno, yo trabajo aquí porque sí, bueno, si trabajo aquí porque sí, mejor no trabajes aquí. Segundo, entrénalos para que realmente sean capaces, porque muchas veces la gente baja su moral, baja su autoestima, su manera de trabajar, porque no tiene herramientas para hacerlo. Entonces no solo te quejes de tu equipo, también entrénalo. Y tercer consejo para aumentar la moral de tu equipo, tú dale ejemplo, tú dale ejemplo porque eres el líder, eres esa persona que los está todo el tiempo animando y haciendo que vayan hacia adelante. Si tú no das el ejemplo, si tú no eres el primero que llega, si tú no vas con buena actitud, si tú no tienes tus cosas ordenadas, si tú no haces lo que dijiste que ibas a hacer, el resultado es que no hay ningún resultado en nadie, porque si te ven a ti, que eres el peor que actúa, entonces seguramente ellos también van a actuar mal en su trabajo y en cada labor que tengan. Grandes secretos para ganar más dinero con tu equipo de trabajo. Tú solo no vas a lograr el éxito, necesitas que tu equipo haga las cosas contigo y que las haga bien hechas. Grandes consejos, anótalos, implementalos, dale este video a tu equipo de trabajo para que todos vean cuál es la mejor manera de trabajar. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Así es, como loco, leo todos los días un libro y hoy es el episodio 653, así que felicitaciones para mí y felicitaciones para ti por estar viendo este video. Un abrazo, dale a compartir. Hasta la próxima.